De los anormales, saben eso DJ One DJ One DJ One Imponiendo estilo propio Ok, estamos de retorno Y estamos transmitiendo también en vivo y en directo Si usted quiere reportar sintonía puede hacerlo Ya puede hacerlo en este momento Estamos en la página de la Suprema Estación Ya en la página de la Suprema Estación Mira, nos están enviando cantidad de mensajes Al 0999-961961 Vamos a tratar de saludarles a todos Rapidito, a ver, rapidito A ver, Edgar, Patricio, Ordóñez, Criollo Saludos a la familia Ordóñez, Criollo, Imbalguay, La Paz Gracias a Atalia Tenen, Bacuilima A la familia Tenen, Bacuilima Saludos bonito para usted también Mati Tenemasa Saludos Enrique Aurte Alexandra Guaman, bonito Feliz día, gracias Edwin Aguizaca Desde San Fernando Saludos a la familia Aguizaca Márquez Una canción de los titos Cualquiera, gracias Franklin Miranda Con la compañía de DJ Juan Qué chévere Le ponen DJ Juan Juan Sebastián Quito Saludos desde Ayacay Javier Loyola Nashi Yuquilima En Calada Desde Chicago Ricardo Yuquilima Y su esposa Sonia Geo Peralta Desde Ecuador Simonito Yuli Barrera Saludos para mis hijos Jeremy y Daniela Te escuchamos todos los días Aquí en Tarki Víctor Monge Saludos para nuestros amigos Para Elsa Panjón Desde Chumblín Qué bueno Chumblín Saludos a Magda Viviana Guanucci Propietario de Casa Dog De la fábrica Canina Gracias a Magda Viviana Eso Para Patricio Miranda Bonito Para mi esposita Verónica Dice Por favor Verónica Yance En el Cabo Dígale que Aunque sea Si no me como un pollo Ella ha de caer hoy día Priscila Comandante Saludos de Aguñoz Full sintonía América Pulgarín Nashi Cómo está mi querida Ya en Chiquintat ¿No? En Connecticut Saludos para Eva Lituma Saludos para Patricia Crespo Desde el Valle San Pedro Ángel Hurtado Desde España Dario Urgiles En la Y del Cebollar Para DJ Víctor Saludos Gracias DJ Víctor ¿Qué más? Toñito Jaramillo Desde Machala Saludos a Rosemary Chimbo A Patricio Dele Que día hace Morocho Desde Nueva York Ecuador Víctor Monge Hola Manuel Givi Desde Ecuador Queens Equa Queens Queens Saludos Dice Wilson Peláez Desde Guala Sandro Estrella Hola Franklin Miranda Full Volumen Contigo Desde Chicago Mauricio Quito Desde Cumbia Patricio Dele Patricio Franklin Miranda Wilmer Loja En la camioneta Ahí reparte Y reparte Cariño Hola Monito Para que usted Esté siempre Calientito Háblele a Wilmer Loja Serio Señora Para que usted Esté siempre Caliente Porque le lleva El gas Digo Que le lleva El gas Desde Azogues Oscar Rivera Saludos Para Daniela Valladolid Para Teodoro Neira Edison Sacasari Hola mi pana Edison Franklin Miranda ¿Quién más? José Guamán Desde Cuyajor Y bueno Ángel Hurtado Barista Orbe A toda la gente Que está con nosotros Suena 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 DJ Guana Dale ¡Woo! ¡Woo! Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumbaremos Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumbaremos La Suprema Estación Movidito, 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 movidito Saltadito, 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 saltadito Zambardeando duro, duro, sacando polvo bien duro Así cantan y así bailan, tomando trago del puro Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumbaremos Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumbaremos Saludos para los grupos de danza Eso No están ensayando los muchachos No hay festivales, no hay nada Baira Ríos, Diego Rubipulla Saludos a la familia Balboa Desde Santa Tere de Monay Alexandra Andrade, hola María Segarra Nelson Salto ¿Cómo estamos? Rosa Álvarez Román Campo Verde Eso Chuta carajo de bailar Cariñito Te refiero más cariñito Chuta carajo de bailar Cariñito Hay tu vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar Cariñito Hay tu vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar Cariñito Hay que saberla disfrutar, guadillo Chuta carajo Hay cuando le digas a Juanito cariñito Hay de amor no se parece cariñito Hay cuando le digas a Juanito cariñito Hay de amor no se parece cariñito Hay con la una se a noche se cariñito Hay con la otra se a amanecer cariñito Hay con la otra se a amanecer cariñito Hay cuando la otra se a amanecer cariñito Así te aguantará Eso pasa, no irá a la visión Eso pues Y ya está Así te aguantará Así te aguantará 3, 2, 1, al aire Miguelito Loja ¿Qué dice mi pana Miguel? Bacano Miguel, ya sabe ñaño Hay que buscárselas maestro Cuando nuestros padres nos hicieron Buenos seres humanos, buenas personas Nos hicieron camelladores A todos le entramos, dele, dele maestro Dele, dele, con todo cariño, ya Saludos para Manuel Chiqui, para José Diberto Calva Para Carlos López, para Nati Parra Para Franklin Miranda Allá en Escua Brooklyn Saludos para Rosario Carmona Ajá, para Javier Segarra También para la flaquita chula Para Paul, para Raúl Para Pame Chucay A todo volumen Venezuela Ville Guaral Dale La Navaja Suprema Música a otro nivel 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 Música a otro Música a otro nivel 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 Música Música a otro nivel 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 Música